la vuelta a la casa venga para que mire esta casa tiene más terreno por ser esquina vean y tiene tiene una nai muy grande esta nai usted la puede cerrar tiene una nai gigantesca tiene la próxima de la donde toma el agua su propia agua este es el agua propia vean cuidado cuidado falta como presión arreglar las plantas no y no es gratis aquí el agua no le cuesta nada no pero esta agua con la planta de tratamiento sale sale casi limpia ahora con el coro ya la acaba de limpiar esto es para los huracanes traje para los huracanes este es el cierre para los huracanes la tiene casa de muñeca y todo mire esa tiene de mire que tiene un de encerradito eso también eso también ayuda mal porque este de encerradito pero si usted se aborra el sitio está en esquina esta calle está en la esquina ahí mismo si quiere sale para afuera a sentarse mire esa cunere a una cuadrita de esa calle que está mandando el carro ahí está el aeropuerto está la entrada está un terreno del aeropuerto o sea no es el aeropuerto es un terreno del aeropuerto internacional de aquí este son dos tres cuartos dos baños dos garajes ciento catorce mil dólares tiene de él mire tiene una de esa calle es estar así también esa calle a una cuadra de esa esquina ahí está el aeropuerto está el terreno del aeropuerto internacional pero el aeropuerto el aeropuerto está aquí para 30 minutos más o menos son casas altas con robo alto no todas las casas aquí están a 15 minutos